Las nominaciones provinciales son acuerdos que tienen todas las provincias de Canadá con el gobierno federal para seleccionar sus propios inmigrantes. En gran medida, obtener la nominación provincial depende de que contemos con el soporte de un empleador, bien sea porque conseguimos una oferta de trabajo cuando estamos fuera de Canadá o porque estando ya dentro del país trabajando con un permiso de trabajo, conseguimos que esta compañía nos dé el soporte.